Dios le bendiga, les saluda la iglesia de Cotahuasi Para hacerles una cordial invitación a nuestra gran convención nacional A realizarse en la ciudad de Arequipa en el estadio de la UNSA El 12 de septiembre al 15 de septiembre en doble horario 9 de la mañana y 6 de la tarde La iglesia de Cotahuasi estará presente en esta gran fiesta espiritual Que Dios le bendiga ¡Gracias!